Ay, mirá, ahí tenemos Estancias Argentinas, Estancias Argentinas. Ella es Marisa Hierro. Como la quiero, le mando un saludo enorme. Esta obra, mirá que la Estancias Argentinas corresponde a una colección que ella tiene, que es, que trata de patria y libertad. ¡Qué bueno! Patria, libertad, religión. Tenemos esa obra, mirá. Ella a través de su obra lo que quiere representar es, primero que es súper nacionalista su obra, y segundo que a través de, quiere, fíjate que tiene, si vos la mirás bien, tiene como ese lado místico, que es el lado religioso. Patria para armar. Es una colección donde ella hace diferentes tipos de obras para las diferentes tipos de estancias, cálculo, que le irán pidiendo. Así que es divina y pertenece a la Galería de Arte de Jacarandá y ahora está, ¿dónde? En la Galería María del Líder. La Galería María del Líder que pasó, a decir de paso, a decir de paso, aunque sea reiterativa, que hay muchas artistas que nos están escribiendo, hay muchos artistas que me escriben, y que realmente sus mensajes son hermosos. Gracias por apoyar el arte correntino, gracias por apoyar el arte, gracias por tomarlo en cuenta, gracias por explicar de que el arte está al alcance de todos, porque digamos que antes era como muy selectivo, es lo que siempre hablábamos. El arte fue como muy selectivo y con la obra que presentamos de María José Pando también tuve críticas muy buenas porque tocamos un punto social excelente. Así que tuve más que felicitaciones. ¿Y se viene el recambio de obras? Se viene el recambio de obras. Abrimos la inscripción de artistas. Ay, no, se va la mosca. Se va la mosca. ¡No! Mirá si hablara, mirá si hablara, chicas, si ella hablara. Esta mosca sabe todo, todo lo que pasó. Están entre bambalinas aparte la mosca. Todos los secretos. Todos los secretos. Del sillón. ¡Ay! Todas las partes traseras que se sentaron aquí en este programa. ¿Qué pasará la noche en el estudio? ¿Viste cuando decís? Bueno, no me dejes que yo fantasé porque sale la vaca y se encuentra con Pablito, después vienen y hablan con la mosca.